En primer lugar, quiero como siempre agradecer a las mujeres de la ALSEC por todo el trabajo de tantos años, por toda la trayectoria que tienen, pero también por lo concreto. Esto representa una gran oportunidad como siempre para la ciudad, porque por suerte ya la gente identifica a la ALSEC, identifica a estos grandes camiones de gran porte para venir a hacerse los estudios correspondientes. Como reza el camión, nadie está exento, lo que hay que hacer son los estudios correspondientes. Y bueno, gracias al esfuerzo y el trabajo de las mujeres de la ALSEC, hoy la ciudadanía de Mercedes cuenta con esta gran posibilidad. Así que, en primer lugar, felicitarlas por todo el trabajo. Y bueno, creo que sin lugar a dudas es la obligación del municipio y del Estado siempre acompañar, como ha pasado siempre, porque no es de ahora, año tras año, por suerte, tenemos estos camiones en la ciudad. Y bueno, acá con el Secretario de Salud, él siempre me tiene informado sobre las estadísticas, sobre la necesidad de trabajar fundamentalmente en la prevención de la salud. Así que, felicitaciones y ojalá tengamos una jornada con muchísima gente. Y agradecerlas a ustedes también, porque los medios nos ayudan a difundir esta actividad, esta oportunidad que tienen las mujeres a hacerse los estudios correspondientes, de manera gratuita, de manera muy profesional. Así que bueno, es algo muy importante. ¿Qué significa, señor Secretario, para la Municipalidad poder acercar, a través de la ALSEC, esta importante ayuda para las mujeres para el examen, digamos? Sí, la verdad que es fundamental, teniendo en cuenta que el cáncer de mamas puede ser prevenido si se lo detecta oportunamente. Y uno de los principales cáncer que afecta la salud de la mujer, junto con el cáncer de cuello de útero, que en el mes de marzo también estuvimos haciendo una campaña junto con la ALSEC, en el mes de la mujer, en el mes internacional de la mujer, donde varias decenas de mujeres se acercaron a los distintos CAP, donde pusimos el dispositivo. Y es prevención, como decía el intendente, ¿sí? Toda mujer tiene que hacerse la mamografía a partir de los 40 años, si no tiene antecedentes, si tiene antecedentes familiares a partir de los 35 años. Y es un dispositivo que no se tiene en nuestra ciudad, que prontamente, tal vez el año que viene lo tengamos nosotros, con el centro de diagnóstico por imágenes, que hemos licitado, que el viernes pasado hemos abierto los sobres correspondientes a la licitación, y que por decisión municipal, por tener las cuentas claras, por tener una economía hazañada, también por ayuda de los contribuyentes que adhirieron a la moratoria municipal, vamos a poder tener un centro de diagnóstico por imágenes de calidad, que vamos a trabajarlo también en conjunto con la ALSEC. Así que agradecidos a ellas y convocar a todas las mujeres mercedinas para que se puedan acercar. ¿Por qué se cortó la 24? Porque justamente cuando se hacen los estudios, teniendo aparatología tan costosa, si pasaban camiones, camionetas, no podía haber vibraciones. Entonces por ahí hubo gente que no interpretó esto, pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!